¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El video de hoy va a ser una review de esta nueva paletita de Clean Color. Que está súper cute, veanla. La compré en la Guadalupana Cosmetics, como los últimos productos así como que novedositos que les he mostrado. Esta está como un poquito, los tonos son un poquito más fríos, más azulitos, más moraditos y hay otra que es como más bronzy. Esta me costó $85 pesos. Está cero cara, son 15 sombras, el tamaño del, pues que en inglés es pan, pero no sé cómo se llama en español, pero del contenedor, tipo la sombrita en sí, tiene buen tamaño. Y ahorita voy a tratar de hacer unos pequeños swatches en el brazo para ver cómo funcionan, sin embargo tengan en cuenta que los swatches de brazos o de manos o con tu dedo, no siempre es igual a como se vaya a utilizar en el ojo. Después de esto vamos a hacer algún look, realmente no sé qué es lo que quiero hacer, pero como que este tono de aquí y este tono de acá me están llamando la atención desde que las compré. Vamos a hacer swatches, después hacemos un look y les voy a ir dando así como mis pensamientos, ¿no? Si me gusta, si no me gusta, si se difumina fácil, si tiene fallout, si... todo esto, ¿no? Vamos a empezar. Esta es la primera línea, son los cinco tonos de arriba. Esta es toda la segunda línea, son los cinco colores. Los estaba contando así si son cinco. Esta es la última línea, son los últimos cinco colores. Ok, so far al tacto se sienten muy bien, se sienten muy suavecitos, no se sienten nada polvosos, así. Ya ven como a veces dicen de que, ay, es que parecen gis, que como que se deshacen y que están muy secas, muy polvosas. Ninguna de esas se sienten así, ni las mate. Creo que voy a hacer algo así como que azulito, muradito, periwinkle, algo. Voy a poner un poquito de primer. Este es de Ardell, In Her Prime. Y es la versión mate, hay una versión shiny. Vamos a darle como un trato justo a las sombras, algo que haría... Cuando quiero que el maquillaje me duele mucho y así. Ya aplicamos primer, ya difuminamos y vamos a sellar. En este caso voy a utilizar la primer sombra, que es la más clarita, que realmente no se veía nada en mi piel. O sea, así yo físicamente batallaba para verlo, probablemente ustedes no vean nada. Y que no hay fallout hasta ahorita en la paletita. Digo, tampoco soy de las que tallan, soy como... O tap, 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 tap. Porque la neta es que me da codo. O me da miedo de que echarlas a perder. Porque invertí dinero y así, ¿no? Ay, ni les dije cómo se llama. Se llama Shadow Collage. Multifinish Eyeshadow Palette. Es de Clean Color, ya les había mencionado la marca. Y hasta donde yo sé, hay dos versiones. Esta azulita, moradita, tonos fríos. Y una en tonos cálidos. Voy a tomar este colorcito de aquí, que es como beigecito. Un poquito frío. Para hacer una transición. Ok, ahí va, vean esto. Se ve un poquito de fallout, pero nada como exagerado. ¿Qué es lo que está haciendo? Mande. Pinto. Estoy grabando. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Te vas a pintar? Sí. La araña. ¿La araña? ¿Dónde está? Arriba. Arriba, si es cierto. Ya valió, oiga. ¿Eso? Ese es un flotis. ¿Flotis? Flotis para la alberca. Flotis para la alberca. Ajá. Creo que ya me va a dejar grabar. Ok. Hasta ahorita sí me gusta, es un color muy suave. Después, vamos a tomar este de aquí. Que no sé decir si es como moradito o azulito. Para mí es más morado que azul. Y vamos a dar otra pasadita por la zona de la cuenca y la transición. Ok. Pero miren el color azulito. Es algo mínimo. A ver, escoge un color. ¿Este o este? O este. ¿Este o este? Este. No. ¿Este o este? De este. No, de estos. ¿Este o este? Rosa. ¿Quieres el rosa? Sí. Ok. Creo que el párpado móvil va a ser este de aquí, que es un poquito más moradito. Lo voy a aplicar con mi dedo porque no creo que tenga como mucho payoff si lo hacemos con brocha mojada. Entonces, sabemos lo que funciona, que es metálico con el dedo y eso es lo que vamos a hacer. No es como súper metálico, sí está brillosito, pero igual en los swatches no está como tan brilloso, entonces realmente creo que la sombra azul no es así como más suavezona. Entonces, igual vamos a hacer este sistema. Me dio un resultado con una brochita mojadita con mi dedo, no hubo demasiada diferencia. Por la parte de abajo, creo que voy a tomar nuevamente estos dos colores, que fueron como las transiciones y un poquito de intensidad con el moradito. Lo que sí me gusta es que son como colores pastelitos, entonces no es como que es súper morado. Entonces, si quieres ser como bien sutil o así, sí me gusta. Más por el precio. Pero bueno, déjenme hacer la parte por abajo de los ojos. El azulito este y el moradito este tienen un poquito más de fallout. Cuando le haces de que así sale un poquito más de polvito. Ok, fuera de cámara voy a terminar mis ojos. Voy a maquillar mis pestañas, poner algún delineado, poner pestañas justizas. Y regreso para darles mis comentarios finales. Ok, ya regresé. Y viendo en la página sí hay más paletas. Son seis paletas en total de esta colección que es Shadow Collage. Esta se llama Fusion, hay otras cinco que si puedo ahorita por aquí o por acá. Les voy poniendo como las fotitos y los nombres de cada una. En la página de Clean Color están en cinco dólares, que si lo conviertes a pesos, pues son entre noventa, más o menos cien pesos. Depende cómo anda el dólar. Y a mí me costó ochenta y cinco. El precio realmente está justo. Lo compré en la Guadalupana. Está en la calle Garibali. Como quiera los voy a etiquetar. Los voy a etiquetar en la cajita de descripciones para que puedan ver su tienda, su ubicación y se pueden darse una vuelta. Si la llegan a comprar o si llegan a ir a esa tienda porque supieron por mí, por favor, dígales. Oye, vine porque Liz dijo, voy a comprar esta paleta porque Liz la usó, etc. A mí sí me gustó la paletita. Me gustan los colores. Nunca había tenido una paleta de colores fríos. No son como mi primera opción. Yo soy más de tonos cálidos. Pero siempre se trata como de experimentar y probar nuevos productos. Por el precio, la calidad de las sombras es muy buena. Son 15 sombras por 85 pesos. El empaque está bien. Es de plástico. El tamaño de la sombra está perfecta. La pigmentación está muy bien. Son muy suaves. No hay mucho fallout. En el rostro no tuve nada de fallout. En la paletita quedó un poquito, pero ustedes lo vieron. Es mínimo lo que hay. Entonces, creo que está súper bien. Yo sí la recomiendo. Yo creo que del 1 al 10. Yo creo que le voy a dar un 10. La neta. 85 pesos. 15 sombras. Buena pigmentación. Cute colores. Para mí es un 10. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way. Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Si van a la Guadalupana Cosmetics, díganles que van de mi parte. Si la compran, también. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Tema. Otra. Tema. 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 Gracias.